Esta es la primera jornada de un programa de capacitación en cooperativismo. Teníamos mucha expectativa y estamos realmente muy contentos con la participación hoy por la mañana, en la primera jornada, alrededor de 30 personas representando a diferentes cooperativas de la comarca y grupos pre-cooperativos que esto hace todavía más interesante la reunión porque son aquellas personas que están pensando que a través de la organización como empresa cooperativa pueden dar respuesta a los problemas que están enfrentando en este momento. Eso por un lado, en cuanto a la cantidad de personas, en cuanto al contenido dictado por la profesora María Martínez, la verdad es que estamos muy contentos porque hay un abordaje que es el que nosotros queríamos hacer a la temática del cooperativismo, es decir, avanzar en la formación de cuadros cooperativistas avanzar sobre todo en el compromiso que hay que asumir individualmente cuando uno se propone trabajar en grupo, empezar a romper paradigmas o a reemplazar paradigmas para ingresar en un modelo de organización que tiene un alto reconocimiento a lo largo y ancho del país y en otras regiones del mundo. La Argentina tiene un movimiento cooperativista muy importante pero de escasa visibilidad a pesar de su participación en la integración del Producto Bruto Interno, a pesar de la cantidad muy grande de personas que están relacionadas con el movimiento cooperativista. Y bueno, así que nos pareció una jornada tremendamente exitosa en cuanto a la convocatoria y también en cuanto a los ejes que se plantearon para desarrollar la capacitación. Pero además lo interesante de todo esto es que se generaron como consultas que quedaron pendientes para un próximo encuentro, esto es no generar interés para que la gente vuelva a asistir a la próxima reunión. Bueno, en esto creo que hay que felicitar a la profesora, ella instaló un trabajo dinámico donde los participantes tuvieron la oportunidad de hacer consultas y de reflexionar sobre todo acerca de qué significa integrar una cooperativa en términos de empresa por un lado pero también entender que las cooperativas no tienen fines de lucro y que lo importante para una organización cooperativa son las personas que las integran. Entonces fue un punto de partida de verdad maravilloso para reflexionar sobre esto. Bueno, hoy un grupo importante de gente, ¿cuántas personas asistieron? Alrededor de 30 personas y creemos que el próximo sábado vamos a tener más participación porque estamos seguros de que las personas que estuvieron hoy van a volver y tenemos datos de otras personas que hoy no pudieron estar pero que en el próximo encuentro van a estar presentes. Ya en el próximo encuentro vamos a entrar en los temas un poco más duros, digamos, los que tienen que ver con la administración de una empresa cooperativa. Un tema ríspido, si lo hay. Claro, pero sobre esta base, digamos, sobre lo que se instaló hoy, un ámbito de reflexión y un enorme interés por poner en valor este tipo de organizaciones para la solución de los problemas que tiene la sociedad.